En estos momentos, Guadalupe está representado por tres jóvenes en diferentes categorías donde vienen haciendo muy buena representación, donde hoy hicieron una excelente representación ocupando los primeros lugares, donde mañana tendrán la siguiente válida y el sábado será la final, esperando que esos muchachos se puedan tener siquiera entre uno o dos campeones o por qué no los tres. Hablemos un poquito de esos tres jóvenes que están representando el municipio de Guatapé. Bueno, David, hablemos un poquito acerca de cómo están preparados estos jóvenes y cómo ven a los demás competidores en esta final departamental. No, los muchachos están preparados excelentes, ellos vienen compitiendo todo el año en diferentes eventos como el de Ciudad en Copa Oriente, Copa Antioquia y diferentes eventos que nos invitan en Medellín, en la pista de Belén y Bello. Entonces, ellos están muy motivados, están conscientes que la competencia es dura porque toca contra municipios como el de Turbo, del mismo Medellín, Chigorodo. Entonces, ellos están conscientes de que el trabajo no es fácil, pero afortunadamente lo vienen haciendo muy bien, ocupando los primeros lugares y esperando que así también se llegue a la final y por qué no llegar a sacar un campeón departamental para nuestro municipio.